El objetivo Foxtrot ya no es nuestro Atención, se ha tomado el objetivo Charlie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención, se ha tomado el objetivo Foxtrot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo Delta! ¡Se ha tomado el objetivo Delta! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo Alpha! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabamos de perder el objetivo Alpha ahora mismo! ¡Aquí está! Tenemos el control del objetivo Delta. Acabamos de perder el control del objetivo Foxtrot. Hemos neutralizado el objetivo, Charlie. El objetivo, Charlie, ya es nuestro.